Todos amamos, pobres o ricos En mansiones de lujo o en una choza humilde Buscamos en el mundo un poco de amor Tal vez lo encontramos en donde hay dolor Tú dices amarme, yo que soy tan pobre Y te quiero amor Y es verdad, ya lo has demostrado Y sin condición Me quieres y yo te quiero No existe condición Tú siendo rica y yo pobre Nuestro amor triunfó Esto ha demostrado Que el sol nos alumbra igual Que el amor no se compra o vende Se entrega sin condiciones Tú dices amarme A mí que soy tan pobre Y te quiero amor Y es verdad, ya lo has demostrado Y sin condición Me quieres y yo te quiero No existe condición Tú siendo rica y yo pobre Nuestro amor triunfó Te quiero, debes creerlo No hay condición Te lo repito Amor Tú dices amarme A mí que soy tan pobre Amor Tú Toc 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 ��니 Toc 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 Toc